La Iglesia celebrará el próximo 12 de diciembre la Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Por ello, el Santuario de Balconcillo, ubicado en el Distrito de La Victoria, ha dedicado a esta advocación mariana una serie de actividades. Veamos cuáles son. El Santuario de la Virgen de Guadalupe, ubicado en el Distrito de La Victoria, celebra la Fiesta de la Guadalupana, con la presencia de diversos grupos de peregrinos que llegarán al lugar para participar de una celebración eucarística especial. En las vísperas de la celebración, los peregrinos podrán disfrutar de animados cantos con mariachis que estarán presentes en este santuario. Hoy por la noche, a las 11 de la noche, tenemos la misa con Monseñor Chao, el obispo auxiliar y también encargado de esta zona, y con celebrada también por muchos sacerdotes del decanato y otros sacerdotes que vienen, digamos, a unirse a esta fiesta de la Virgen. Y algo importante, que celebramos a las 11 para poder, digamos, tocar a las 12 de la noche y cantar las mañanitas, y vienen los mariachis y todo esto, y hacemos esta conexión con Televisa, que tenemos un enlace desde el Santuario de México. El día central de la festividad, el sábado 12 de diciembre, se tiene prevista la realización de diversas misas. Además, se contará con la presencia de Monseñor Raúl Chao, obispo auxiliar de Lima, quien preside la ceremonia central. Yo creo que estas palabras que un día la Virgen le dijo a Juan Diego, no estoy yo acaso que soy tu madre, es para nosotros también estas palabras que van tocando las fibras de nuestro corazón, para darnos esperanza, ánimo, para seguir caminando, y sabiendo que la Madre nos va a llevar hacia su Hijo Jesús. El padre Rafael Reategui, párroco del Santuario, nos recuerda acercarnos siempre a la Virgen de Guadalupe, porque como le dijo a San Juan Diego, ella es nuestra Madre, que siempre está con nosotros. Mirar una vez a la Virgen, contemplar esta imagen, es llenarnos de esperanza, de alegría y de gratitud. Como se recuerda, la Iglesia celebra el Año de la Misericordia, y el Papa Francisco ha escogido a la Virgen de Guadalupe como la patrona para este Año Santo.